En Houston, Texas, Manuel Reyes, Felipe y Adam Zavala, Cumbia, Chum, Arausa. Desde Frontera, Coahuila, sus amigos, Chum, Arausa y la furia colombiana. ¡Oxicolandia! Es el ritmo y el sabor. ¡Mira, mira, mira! Se mueve la morena del sabor. ¡Mira, mira, mira! Se mueve la morena del sabor. ¡Mira, mira, mira! Se mueve la morena del sabor. ¡Sacude lo que tiene tierra, mami! ¡Mira, mira! Se mueve la morena del sabor. ¡Mira, mira, mira! Se mueve la morena del sabor. ¡Mira, 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 mira! Se mueve la morena del sabor. Este es el sabor Música Ricardo Juan El Coco ¡Ejepa! Música A bailar la cumbia Música ¡Ejepa! Música ¡Ejepa! 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 Saludos A la facultad Esto es para la gente sonidera Bueno y los pelones colombianos Árbol y Richardson Es, es, es Es, es, es Que me toquen mambo Que me toquen ya Que me toquen mambo, mambo, mambo Pachuca Viene de Colombia Para disfrutar Que me toquen mambo, mambo, mambo Pachuca Sonido Que me toquen mambo Que me toquen ya Que me toquen mambo, mambo, mambo Pachuca Pa' toda la raza Para disfrutar Yo le toco mambo, mambo, mambo Pachuca Sacude lo que tiene tierra Dami Felipe Zavala Manuel Reyes Yusco Teca Es el ritmo Es el ritmo Y el sabor Chumbo Abraú Abraú Que me toquen mambo Que me toquen ya Que me toquen mambo, mambo, mambo Pachuca Pa' toda la raza Pa' toda la raza Para disfrutar Que me toquen mambo, mambo, mambo Pachuca Y con eso nos vamos directamente a la Oxy Colombia Pachuca Y con eso nos vamos directamente a la Oxy Colombia Maraquero Soy maraquero 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 Y nada más Maraquero Soy maraquero Maraquero Y nada más Ay mira como gozo allá por la orilla del mar Ay mira como gozo allá por la orilla del mar Comprame mi mara y sabrás lo que es gozar Ay mira como gozo allá por la orilla del mar Maraquero Soy maraquero 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 Y nada más Maraquero Soy maraquero 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 Y nada más Maraquero Y nada más Y la bolsita de champú Maraquero 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 Y nada más Maraquero 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 Mueve la cintura 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 Que bonito que lo baila la mujer sabanera Cuando baila el ritmo en cumbia siempre es la primera Que bonito es que no baila la mujer sabanera Cuando baila el ritmo en cumbia siempre es la primera Vuelve la cintura, mueve la cadera, que linda es la mujer sabanera Vuelve la cintura, mueve la cadera, que linda es la mujer sabanera Vuelve la cintura, mueve la cadera, que linda es la mujer sabanera Vuelve la cintura, mueve la cadera, que linda es la mujer sabanera Vuelve la cintura, mueve la cadera, que linda es la mujer sabanera Vuelve la cintura, mueve la cadera, que linda es la mujer sabanera Vuelve la cintura, mueve la cadera, que linda es la mujer sabanera ¡Suscríbete al canal! ¡Ese es mi mundo! ¡El sabor! ¡Venéanlo, mami! Soy vivo El rey de los comideros con mucha alegría y sabor Desde frontera a Coahuila, mi México al Salvador Desde frontera a Coahuila, mi México al Salvador Sus mujeres tan bonitas, de esa hermosa tierra hermana Les canto con mucho amor, con mi furia colombiana Les canto con mucho amor, con mi furia colombiana Venga mi cumbia, volviendo a la pollera Somos alegres, convierte a cabalera Venga mi cumbia, volviendo a la canera Su color y delusiones en pollera Para nuestros hermanos de la República del Salvador ¡Apúrenlo, Morena! Carnaval de San Miguel Una fiesta cumbia, al vera El garrobo y sus pulgosas, comidas típicas esperan El garrobo y sus pulgosas, comidas típicas esperan Sonace con sus playas, la libertad y palmacito La costa del sol y el buco, son lugares muy bonitos La costa del sol y el buco, son lugares muy bonitos Venga mi cumbia, volviendo a la pollera Somos alegres, convierte a cabalera Venga mi cumbia, volviendo a la canera Su color y delusiones en pollera Un saludo de parte de sus amigos de siempre John Arausa y la Internacional Pujer Mundial Sonido En la vida hay tantos caminos Pero contigo me tocó un camino de espinas Éramos tan felices No nos faltaba nada Tú eres para mí Y yo era para ti De pronto otra mujer Se apareció por mi camino Y así te abandoné Rompiendo al fin nuestro cariño Y no puedo olvidarte estando con ella Mi corazón no late porque está a tu huella Y aunque sea hermosa y bella No la puedo amar Con honor Pedir que me perdones no cura tu herida Muy cara estoy pagando aquella despedida No aguanto este calvario Quítame de andar De una vez este camino de espinas Que me perdones no cura tu herida Música Música Éramos tan felices, no nos faltaba nada Tú eras para mí, y yo era para ti De pronto otra mujer, se apareció por mi camino Y así te abandoné, rompiendo al fin nuestro cariño Y no puedo olvidarte, estando con ella Mi corazón no late porque está a tu huella Y aunque es hermosa y bella, no la puedo amar Oh, no, no Ven, es que me perdones, no cura tu herida Muy caro estoy pagando aquella despedida No aguanto este calvario, quítame de andar De una vez este camino de espinas Doña Corte, pon el mismo amor Música Qué alegría me da, cuando te recuerdo Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche y en la luz de mis días Yo quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comienza, cuando te conocí Música Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Yo te sueño de noche y en la luz de mis días Tengo el corazón contento, el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento En que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza, cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento Lleno de alegría, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento La, 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 la... Para la gente bonita de San Antonio Báilador Uy, uy, uy Mira yo quisiera ya no verte ignorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentir y te quería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello tal como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra y se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra y se va Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentir y te quería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello tal como es el amor Pero algo muy dentro de verdad Pero algo muy dentro nos falló Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar No sé qué pasó, te dejé de amar No sé qué pasó, te dejé de amar Me dejaste de amar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede cambiar No sé qué pasó, te dejé de amar Me dejaste de amar, perdóname Que te amo quiero confesarte Que es un cielo diferente el de hoy Desde que te conocí la vida se ha vuelto una sonrisa Se ha vuelto un sueño lindo Eres aire que en mi se respira Eres a quien yo pude esperarle Un día en la vida ya al fin te encontré Quiero que sepas corazón Que no paso un segundo sin pensarte Que no te veo y las horas se hacen largas Los días sin ti son una eternidad Quiero que sepas tu mi amor Que voy de madrugada a ver tu casa No se pero yo puedo conformarme Con solo saber que allá adentro estas Entonces canto mil versos por ti No se si sea tu mirarte niña No es tu risa no lo se tal vez El caso es que por pensar el mundo ya no tira sin tu voluntad Te amo Si el amor cuando se vive así Se alimenta aquí en el alma Es posible lo imposible En la vida todo cambia Es posible lo imposible Es posible lo imposible En la vida todo cambia Vida con tela Con sentimientos Y con el mismo afecto Germancito y unio Uno va a llenar Amarte quiero corazón Creo que el cielo puede confesarte La luna te dirá de mis te quiero Grillando sentirás que te hablarán En las verdades de este amor Existe es como existe el universo Rompiendo las tristezas que vivía Torturándome en cada despertar Otras tristezas que por ti no vendrán Alas para volar al sueño más bello Me inventaré por ti porque eres mi esperanza Ponla del mar para mirarte justo a mi en cada amanecer Riendo si el amor cuando se vive así Se alimenta aquí en el alma Es posible lo imposible En la vida todo cambia Es posible lo imposible En la vida todo cambia Doña Copi Doña Copi Escucha esto Con sentimientos Para mi madre querida Estel Martínez ¡Hombre! 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 Y ahora te hago yo Si es que sin ti ya no soy nada Y ahora te hago yo Si es que ya en ti murió el amor Me brindaste cariño Mi amor más necesitaba Hoy me estás devolviendo el mismo trato Que te di yo Te alejas como el ave que ha sido herida Donde posaba Me puse en tu lugar Y sé que lo mismo hubiera hecho yo Que hermoso sentimiento Con el que yo jugué Pero es que me arrepiento Ya muy tarde lo sé Se nubla mi destino Y tu amor se murió Y ahora sin tu cariño Dios mío que le hago yo Dios mío que le hago yo Dios mío que le hago yo Y ahora que hago yo Con el alma y las manos vacías Y ahora que hago yo Para remediar mi situación Vestirme de payaso Para así ocultar las penas mías O doblegar mi orgullo Y de rodillas pedir perdón Hoy besé mis promesas Solo espejismos y fantasías Se canso el sentimiento Que un día desperta en tu corazón Sé que no habrá faltado Los comentarios en contra mía Sin ver que no hay humano Que en esta vida escape a un error No ven que me arrepiento Y hoy quiero enmendar las culpas mías Siendo hombre enamorado Se debe concederle perdón Que hermoso sentimiento Con el que yo tuve Pero es que me arrepiento Y es muy tarde lo sé Se nubla mi destino Y su amor se murió Y ahora sin tu cariño Dios mío que le hago yo Dios mío que le hago yo Dios mío que le hago yo Y con el sentimiento De mi compadre De nada Mi actriz ¿Qué tal amigos? Reciban un saludo muy afectuoso De sus amigos de siempre Chonarausa Y la internacional Furia colombiana Directamente de la Oxy Colombia Por ahí en la rielera Ciudad Frontera Coahuila, México Esperamos que nuestra actuación Sea de su agrado Y los invitamos A que le den like Y que le sigan adelante Y dice Desde Frontera Coahuila Rino y sabor Colombiano Rino Música Eh, eh, hey, hey, hey Ey, hey, hey Hey, 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 hey Crisonday Felipe Zavala y Manuel Reyes Sacude, sacude Y como dicen en la Oxy Colombia Sacude lo que tiene tierra, mami Mira, mira, mira Se vino la morena del sabor Sacude lo que tiene tierra, mami Y se vino la morena del sabor Ando bien, pero me siento chido A Pino Tepa voy a bailar Ahí tengo una amiga bonita Le dicen chayos a todo dar Cuando me voy con ella a una fiesta Se pone sexy para bailar Yo le digo así, yo le digo así Perrea, mami, perrea Perrea, mami, perrea Perrea, mami, perrea Perrea, mami, perrea Así, mami, rompe Así, mami, rompe Así, mami, rompe Así, mami, rompe Rompe el suelo como una fiera Agarra tierra con las caderas Me rompe el suelo como una fiera Agarra tierra con las caderas Sacude lo, menealo Sacude lo, menealo Sacude lo, menealo Sacude lo, menealo Abrázame, tócame, bésame, abrázame, tócame, bésame, bésame Arrastrate, empújate, meneate, condéate Arrastrate, empújate, meneate, condéate Arrastrate como iguana, así mami, así con ganas Arrastrate como iguana, así mami, así con ganas Ando bien pero me siento chido, a Pino Tepa voy a bailar Ahí tengo una amiga bonita, le dicen chayos a todo dar Cuando me voy con ella a una fiesta se pone sexy para bailar Yo le digo así, yo le digo así Perrea mami, perrea, presea mami, presea Perrea mami, perrea, presea mami, presea Así mami rompe, así mami rompe Así mami rompe, así mami rompe Rompe el suelo como una fiera, agarra tierra con las caderas Sacúdelo, menealo Abrázame, tócame, bésame, abrázame, tócame, bésame, bésame Arrastrate, empujate, meneate, condéate Arrastrate, empujate, meneate, condéate Arrastrate como iguana, así mami, así con ganas Arrastrate como iguana, así mami, así con ganas Arrastrate como iguana, así con ganas Arrastrate como iguana, así con ganas ¡Benea, benea, benea, mami! Desde la Oxy Colombia A Internacional Furia Colombiana Arrastrate como iguana, ¡Arausa! Y vuelve el sentimiento De tu tronco en alma Ay, sentimiento Dudo, que te haga sonreír cuando lo necesites Dudo, que se acuerde de la fecha en que naciste Dudo, que te lleve cenata o te mande flores Dudo, que te pueda hacer feliz aun teniendo millones Dudo, que valore tu sencillez Que en tus cosas ponga interés Que suspire al mirarte Dudo, que despierte en tu pasión Serte fiel sea su intención Que suspire al mirarte Marta Lorena Y me sé ríos Con todo mi amor Dudo, que te haga sonreír cuando lo necesites Y me sé ríos Que suspire al mirarte Y me sé ríos Que suspire al mirarte Y me sé ríos Música Dudo, que te tome de la mano al salir a pasear Música Dudo, que esté entre sus planes Dudo, que esté entre sus planes y contigo al andar Música Dudo, que valore tu sencillez Que en tus cosas ponga interés Que suspire al mirarte Dudo, que despierte en tu pasión Serte fiel sea su intención Que suspire al mirarte Música Dudo, que despierte en tu pasión Serte fiel sea su intención Que suspire al mirarte Como yo Música Si te canto es porque estoy entristecido De esas noches tan felices que pasaba junto a ti Esas noches que me llaman Con su plenitud de amores Donde ahí se enamoraban Solo nuestros corazones Si la tristeza a mi me llega Por dentro canta muy alegre el corazón Los sentimientos y las penas Estoy seguro que hablarán de nuestro amor Música Y esto es un sentimiento Para la familia Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Música No acudí a la cita Que ya me esperaba Música Y a mi no me falta mortificación Este dolor Me parte el alma Mi morenita dorada Música Conversamos brevemente Dijo que iba a echar la suerte Para ver lo que el futuro le deparará Por mi no se preocupara Quien sabía que yo le amaba Que era por curiosidad Música Gitana Me dile que yo la quiero Porque si no el desespero me partiré el alma Ay que yo también me muero Y yo también me muero Ay corazón Ay hombre Y a pesar de los años Te quiero bien Como el viento que baja volando Música Por la falda de la gran montaña Así llegan a mi los recuerdos Cuando eras mi novia y dola traga Pero el viento ha corrido deprisa Y ha querido violar su belleza Que me importa si tengo la dicha De haber sido tu amante en primavera Música La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, tú, quiero ver tus ojos nuevamente Quiero descubrir cuál es el secreto para enamorarme Hey, tú, tú eres la que esconde todo ese misterio de mujer ¿Cuál es el secreto para conquistarme? Mi alma necesita sentir otra vez Es a tu mirada recorrer mi piel La luz de tus ojos que alumbra mi vida Mi alma necesita sentir otra vez Es a tu mirada recorrer mi piel La luz de tus ojos que alumbra mi vida Música Hey, tú, quiero ver tus ojos nuevamente Quiero descubrir cuál es el secreto para enamorarme Hey, tú, tú eres la que esconde todo ese misterio de mujer ¿Cuál es el secreto para conquistarme? Mi alma necesita sentir otra vez Es a tu mirada recorrer mi piel La luz de tus ojos que alumbra mi vida Mi alma necesita sentir otra vez Es a tu mirada recorrer mi piel La luz de tus ojos que alumbra mi vida Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sacúdelo, mami! ¡Ey, ey, ey! Y este es el saborcito de mi acordeón ¡Chum! ¡Abrausa! En San Antonio, Texas Nuestro amigo Juan ¡César Renovato! ¡Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo, mami! Es el ritmo y el sabor Directamente de la Oxy Colombia Ya llegó mi cumbia reina Con el sabor de mi tambor Ya llegó mi cumbia reina Con el sabor de mi acordeón ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Padre Armando García Y Dada Juña Covila Es la música de Chola Arausa Y la furia colombiana Y la furia colombiana Y la furia colombiana ¡Chum! ¡Abrausa! Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular El ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Ay, qué bonita se ve bailando 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 Que mueve sus caderas, que suave se menea Con mucha sabrosura, qué linda su figura Que mueve sus caderas, que suave se menea Con mucha sabrosura, qué linda su figura Marisol te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia Desde la Oxy Colombia, frontera con Guila, es el ritmo y el sabor Sonido Marisol te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando Que mueve sus caderas, que suave se menea, con mucha sabrosura, que linda su figura Marisol te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar, el ritmo de la cumbia Todo mundo a la vez Esa cumbia tropical O acción al paliar de vela Esa luz sentimental O de baile de calegas Todos queremos bailar Hay tiempo con el tambor Esa cumbia tropical Orgullo de mi nación Don, don, don Don, don Ah, 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 ah Que las hembras deben pasar Montoneando tu cintura Como sirena del mar Con esa crema hermosura Don, don, don Don, don Ah, 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 ah Eso sí Eh, 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 eh ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Que esa pendeja! ¡Troma vallenata! ¡Jajaja! ¡Adelante! ¡Ahino más! ¡Jajaja! ...de cadencia de cumbia ¿Qué es? Ese es el sonar de los tambores Suena, suena la buena caballero, 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 caballero Un día colombiano Esas trompetas Esas trompetas Marbadear de vela Es algo sentimental Suave baile de cadero Todos queremos bailar Baila embrujo del tambor Esta cumbida tropical Por ruido de mi nación Don, don, don Don, don El acero se ven pasar Contoneando tu cintura Como sirena del mar Con esa trica hermosura Don, don, don Don, don Esa music, music Uy Ese es el sabor, sabor Toma, toma Baila mi cumbia Baila mi cumbia ¿Qué estás abrazando? Baila mi cumbia Baila mi cumbia ¿Qué es la voz? Baila mi cumbia Para la gente gozó Baila mi cumbia 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 Chombo Arausa Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invitó a la pista bailar música tejana De repente me invitó a la pista bailar música tejana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Porque usted se mueve con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Porque usted no baila con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Porque usted se mueve con sabrosas ganas Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invitó a la pista a bailar música tejana De repente me invitó a la pista a bailar música tejana Que yo le dije a mi cuatro en este calapasana, solo con mi economiana Que yo le dije a mi cuatro en este calapasana, solo con mi economiana Porque usted se mueve con sabrosas ganas paisana, cumbia colombiana Porque usted no baila con sabrosas ganas paisana, cumbia colombiana Yo le dije a mi cuatro en este calapasana, solo con mi economiana Porque usted se mueve con sabrosas ganas paisana, cumbia colombiana Porque usted no baila con sabrosas ganas paisana, cumbia colombiana Yo le dije a mi cuatro en este calapasana, solo con mi economiana Yo le dije a mi cuatro en este calapasana, solo con mi economiana Y se llama... ¡Satana! ¡Satana! ¡Ohhh! ¡Satana! ¡Ohhh! ¡Satana! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.